La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes, el tema de la salud, nos acompaña la doctora Patricia Reina, doctora en medicina y con un doctorado en psicología, así que no solamente psicóloga, sino médico. Exacto, terapeuta familiar y de pareja con un doctorado en psiquiatría. Patricia, bienvenida, encantado de tenerte en el programa. Patricia, ¿cuáles son los casos más frecuentes que tú tienes en la consulta? ¿Son los casos de terapia de familia o cualquier otro caso de enfermedades o de problemas mentales o psicológicos? No, más que nada son los temas de pareja los que llegan a la consulta. Claro, que vienen con un gran componente familiar. Es decir, que muchos van a la consulta pensando, por ejemplo, que tienen un problema de comunicación o que no se llevan bien con la pareja. Y realmente lo que hay es una falta de adaptación a quiénes son ellos y de dónde vienen. Entonces, en el ponerse de acuerdo, al construir una nueva familia, eso crea entonces dificultades en ese comienzo o en la pareja que llega a la consulta. Doctora, ¿y eso tiene remedio? Y yo hago la pregunta porque cuando hay dificultades entre la pareja, hay algunos que dicen que la química está por encima de cualquier cosa y que si no hay química no hay terapia que valga. ¿Usted qué opina al respecto? Eso sería algo muy superficial porque incluso los mismos matrimonios, cuando hablamos del amor o construir ese matrimonio en el tiempo, esa química se va transformando. Esa química inicial que lo que motiva es como el apareamiento o la conquista, el inicio del noviazgo, se va transformando en la medida que la pareja va madurando. Entonces, no podemos decir que es la química lo que mantiene unida a la pareja, sino la forma en ponerse de acuerdo y construir un proyecto de vida juntos. Es decir, que hay solución. Claro que hay solución, si se quiere. ¿Y por qué hay tantos divorcios hoy en día, doctora? Uno percibe que hay más divorcios que hace 20 años, que hace 30 años. Uno tiene cantidad de amigos que se han casado dos o tres veces. Realmente, ¿cuál es la causa del incremento de los divorcios? Y los jóvenes también, los matrimonios jóvenes que se dan por vencido muy rápido. ¿Se dan por vencido? Sí, muy rápido, porque es que los primeros años en el matrimonio es un proceso de adaptación a una nueva forma de vida. Ya no se está en la etapa de la soltería, donde yo no tengo responsabilidad, mi vida es mía y nada más, sino que ahora tengo mayor responsabilidad dentro del hogar y compartir mi tiempo con mi pareja o cuando vienen los hijos. Entonces, el tema está en qué tan tolerantes somos como seres humanos frente a nuestras diferencias. ¿Qué tan flexibles podemos ser o qué tanto podemos negociar dentro de la pareja sobre lo que no nos gusta o sobre lo que queremos construir para poder seguir adelante? Doctora, hay sociedades que la pareja se conforma muy diferente a los países occidentales. Por ejemplo, hay países en que los novios se conocen hasta el mismo día de la boda y son bodas que se establecen o acuerdos desde pequeños. Entonces, bajo la teoría que el trato trae el amor y trae esa convivencia de pareja. Nosotros tenemos otro estilo. En sus experiencias y en sus estudios, ¿qué arrojan los resultados y qué funciona más? Es que la familia debe de verse dentro de su propio contexto. Para poder entender cómo funciona esa construcción de la pareja, hay que también adecuarse a la cultura. Esas son culturas donde el matrimonio o el amor realmente no es relevante, sino las asociaciones que se dan en base a un intercambio. De que incluso vemos como personas muy jóvenes y países donde hasta las niñas ya las comprometen con un... Sí, un señor. Exactamente porque le da algún bien a la familia. Pero eso es propio de esa cultura. Por eso, para determinar lo que es funcional o no, realmente debemos de verlo en su propio contexto. Doctora, ¿y se puede el caso de una pareja que se haya manejado muy bien durante años y que entonces después el problema de los hijos, de los adolescentes, si el muchacho le va mal en la escuela o qué, eso puede provocar la ruptura del matrimonio, problemas en el matrimonio graves que hasta llega el divorcio? Puede traer mucha fricción. También tendrían casos así. Sí, puede traer mucha fricción porque el tema de la crianza es otra de las partes que son importantes en la configuración de la propia familia, de su rol educativo. Y es que cada uno puede venir con un sistema familiar diferente, con un modelo de crianza diferente. Entonces puede que yo como mamá quiera imponer mi propio modelo frente al suyo. En ese caso, por ejemplo, cuando surgen los conflictos es porque no pueden ponerse de acuerdo sobre qué es lo más conveniente para educar o criar a esos hijos. Y pueden terminar en tener tanto conflicto de pareja al punto de tener que separarse o alejarse o simplemente vivir en un conflicto constante, volviendo a la familia disfuncional o no productiva, emocional y socialmente. ¿Qué se considera una familia disfuncional? Es una familia bajo mucho conflicto que no permite que sus miembros se desarrollan y crezcan, sino que viven en un conflicto constante. ¿Y eso tiene arreglo? Claro que sí. ¿En qué caso usted recomienda, mira, esto no se va a arreglar, divorciense? ¿Usted ha tenido casos así? Sí, sí he tenido casos así. Pero dependen no de la opinión mía, porque mi trabajo no es darle una opinión, sino de la decisión que ellos tengan de hacer modificaciones o de aprender a perdonar, que el perdón es un tema muy importante dentro de la pareja, por ejemplo, con esos temas de infidelidades o con esos temas de, por ejemplo, de, bueno, en los casos en que tú me fallas de una forma tan importante frente a algo que me prometiste o frente a algo que acordamos juntos, al punto de que yo lo que hago es guardar emociones negativas hacia ti. ¿Hay parejas que son incompatibles? ¿O usted cree que todo el mundo es compatible si se trabaja? Bueno, eso de la incompatibilidad es tan subjetivo, porque ¿cómo se mide eso? Bueno, que se llevan mal. Que se llevan mal. Entonces, lo que me parece bien... En el divorcio sé que ponen, o sea, de que incompatibilidad de caracteres, sí. Sí, pero hay parejas por la forma, quizás, de repente... Y temperamento. Y temperamento, pueden ser antagónicas en un momento determinado. ¿Eso tiene solución? Sí. O conocerse como ser humano, reconocer dónde están las pautas que yo tengo que modificar porque realmente dañan a la persona que yo supuestamente amo, entonces puedo dar un cambio de conducta o de comportamiento. o simplemente aprender a manejarnos. De que, por ejemplo, si yo tengo un carácter muy fuerte y tú tienes un carácter muy sumiso y ya lo hemos trabajado, somos conscientes de que somos diferentes en esos puntos, entonces acordamos cuando en un momento de discusión tú estás pasando tu límite que puedes hacerme daño. Entonces uno como que crea pautas de conciencia para poder regularse a sí mismo dentro de esos conflictos que se pudieran dar. ¿Y el control? El control de los impulsos. No. El control que muchas veces ejerce una pareja sobre la otra. Control de dónde tú estás, control de dónde llega tiempo, control de muchas cosas. o de lo que tú vas a hacer con tu carrera, yo no quiero que tú hagas eso. ¿De qué manera eso influye en la vida de la pareja? Eso es violencia. O sea, cuando una pareja controla a la otra persona, realmente no está dando amor, no está cuidando, no está nutriendo a esa pareja, simplemente está controlándola y eso es agresión dentro de una pareja, dentro de una familia. ¿Usted pudiera enumerar qué se consideraría ese control que pudiera convertirse o catalogarse en agresión? ¿Pudiera darnos algunos ejemplos? Sí. No es lo mismo tú como, por ejemplo, esposa, decirle, mi amor, ¿dónde estás? O sea, ya vas a llegar porque te preocupas o te inquietas. A la persona que te llama cada cinco minutos para ver por dónde vas, y si llegas cinco minutos tarde ya hay un problema grave y te recrimina y te humilla o te dice frases desagradables o negativas. Entonces ya vemos como ahí hay un desborde, ¿no? De que realmente no es una preocupación o no es un interés de yo saber que estás bien o de saber dónde estás para no preocuparme, sino que lo que quiero es simplemente tenerte cerca, controlarte y no dejarte ser, por así decir. Hay muchísimos twitters, doctor, inclusive uno de su hermano, Amor y Reina. Pero hay una persona que pregunta que en los casos en los cuales el matrimonio es un infierno, que la pareja pleito y no se ponen de acuerdo, ¿qué es preferible desde el punto de vista de la salud mental de los niños? ¿Sí? ¿Vivir bajo ese escenario o mejor que ellos se divorcien? Es evidente, claro. Ante esa realidad donde no hay aparente solución, entonces los niños lo que están sufriendo, es evidente que la separación pudiera ser una de las opciones, como por ejemplo para cuidar a esos seres humanos que dependen de esa familia. Porque hay un error, a veces queremos tanto cuidar la familia y cuidar los hijos, que hasta bajo violencia nos quedamos en la casa, porque tenemos la concepción de que la familia saludable es la que tiene un papá y una mamá, y que los niños necesitan un papá y una mamá, y no necesariamente tiene que ser así. Los niños lo que necesitan es buen trato y un ambiente de armonía. Doctora, ¿qué importancia tiene en el matrimonio o en la pareja? La intimidad, aunque no sea un matrimonio per se, la intimidad. ¿El sexo? Sí, la parte sexual, la parte íntima. Tiene una gran importancia. ¿Qué tan importante? Es, por ejemplo, el ser pareja. ¿Un 10%, un 15, un 20? No, tú me estás poniendo muy bajito. No digo yo, preguntando. Mire, eso es algo que va a depender de la etapa de la pareja, de las necesidades propias de la pareja. Tal vez en la juventud el ímpetus por la sexualidad es mucho mayor, y sin embargo eso con el tiempo va pasando y va mermando, no significa que las relaciones sexuales no se disfruten de igual forma, es simplemente que no se tendrá como tanta hambre. Tanta frecuencia. Exactamente. Pero claro que es importante, porque es como el punto máximo de la intimidad de los seres humanos, y es ahí donde uno se vincula física y emocionalmente. Entonces sí, es importante nutrir esa parte. En su consulta hay casos en los cuales aparentemente se llevan bien y el tema es de tipo sexual. El problema es de tipo sexual. Sí, de insatisfacción. Bueno, pudiera ser, por ejemplo, lo que me han tocado es por la frecuencia. O sea, por ejemplo, un hombre que quiere tener muchas relaciones y la mujer que tiene la líbido un poco baja. A veces eso se asocia a la depresión. Por ejemplo, en los casos cuando las mujeres están en depresión o tienen síntomas marcados de depresión, generalmente el deseo sexual disminuye. Y el no conocerlo, no saberlo, crea disfunción en la pareja o crea conflicto. Entonces hay una demanda del esposo de que no me complace, de que tengo este problema. Y si es lo que se da más. Si es lo que se da más. Bueno, no sabría decirlo. Pero llegan a ambos casos. Claro que sí. Claro que sí. Pero, por ejemplo, solo tratan los terapeutas sexuales allá en el centro. Y generalmente lo que hay, por ejemplo, son disfunciones eréctil o eyaculación precoz y ese tipo de cosas. Porque una cosa es terapia para la pareja y otra cosa es ya... La terapia sexual. La terapia sexual. Muchas especialidades. Doctora, con su permiso, y los amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial. Las conversaciones interesantes como esta, el tiempo vuela, pero nosotros volvemos en unos minutos. Tenemos todavía muchísimas preguntas para la doctora Patricia Reina. Estamos conversando esta mañana en Telematutino 11 con la doctora Patricia Reina. Ella es experta en terapia de familia y de pareja y también tiene un doctorado en psiquiatría. Además, aprovecho la ocasión para desde aquí saludar a su distinguido y querido padre, el licenciado Roberto Reina, ex-rector de la UAS, sociólogo y gran amigo nuestro. Un abrazo desde aquí. Doctora, pareciera que ahora en esta sociedad todo el mundo está mal, emocionalmente, psicológicamente. Se han hecho documentales, estudios. En Estados Unidos, la generación Prozac antidepresivo. Desde los niños hasta los adultos pareciéramos todos que tenemos que ir donde el psicólogo o donde el psiquiatra. Estas son cosas de los tiempos, siempre ha sido así y todo el mundo necesita pasar por un consultorio como el suyo para como que equilibrarse y ponerse bien. Fíjate, antes la salud mental como que no era un tema relevante, sino que era un tema como de locos que decía la gente. Y generalmente las cosas se solucionaban en casa, bajo la almohada almohada o trancado en un cuartito o no se solucionaba en ningún momento. Entonces yo lo que creo es que la salud mental ha tenido un empuje, un impulso, un auge en visibilizar que los problemas del cuerpo también tienen problemas con la mente y la gente ha entendido eso, lo ha comprendido y puede buscar ayuda en el caso de que por ejemplo haya utilizado todas las herramientas como familia, como persona y no haya podido resolver un tema. Ahora sí es cierto que socialmente los bombardeos de negatividad que uno tiene continuamente realmente es lo que nos alimenta como seres humanos en sociedad. Entonces si lo que vemos en medio de comunicación que lo único que te hablan es de los negativos, de lo mal que estamos, de la delincuencia, de la inseguridad, de que la familia esto, que lo otro, la expectativa que tiene el ser humano de cómo se alimenta, cómo se proyecta, cómo se ve en un futuro puede ser incierta y hasta insegura y eso genera problemas en el autoestima social, o sea, en cómo se siente, cómo se percibe ante una situación adversa, qué tan capaz me siento yo de enfrentar las cosas y salir a camino. En la medida en que yo veo tantas dificultades en mí, entonces yo voy perdiendo mi capacidad de respuesta y es muchas veces lo que nos lleva a donde el psicólogo o donde el psiquiatra. Doctora, con este tema de la cantidad de feminicidios, el feminicida, seguro antes de ser feminicida golpea a la mujer, la maltrata físico-verbalmente, ¿se puede corregir ese comportamiento? Es decir, del individuo que tiene ese comportamiento con la pareja, ¿se puede educar y cambiar y evitar que llegue al esteremo? Mire, para que el agresor resuelva su tema de violencia, tiene que aprender a desaprender, porque la forma como nos relacionamos es un proceso de aprendizaje que comienza en la familia, que comienza en nuestros círculos como en la escuela, en nuestros espacios de trabajo. Y para que alguien pueda tener un cambio de comportamiento tan significativo como en el caso de la violencia, primero tiene que reconocer que tiene un problema. Y lo que pasa muchas veces con los agresores es que entienden que no tienen un problema y que simplemente es así que se tiene que ser. Porque, ¿qué es lo que construimos como género? Construimos a un hombre macho, varón, masculino, que desde pequeño lo que se le dice es que ser varón significa guardar tus sentimientos, no expresarlos, ser fuerte, hablar duro, tener que cuidar y proveer, no ser afectivo. Entonces, tú vas estructurando un ser humano que realmente no aprende sobre sus emociones y por tanto no sabe manejarlas. Ahora, para que un agresor deje de ser agresor tiene que vivir un proceso de transformación que comienza por su propio reconocimiento y que debe de estar... Pero él mismo no lo puede hacer por sí mismo. Tendría que ser con ayuda. Claro, solo no puede. Ahora, doctora, ¿tiene alguna explicación de que gran parte de los casos de agresión a la mujer que vemos y que tristemente se ven reflejados en nuestros medios de comunicación pertenecen, y repito, en su gran mayoría a un determinado nivel social? ¿Eso tiene alguna explicación? Eso pudiera ser una percepción porque la violencia está a todos los niveles. Puede que no se exprese de manera igual, pero la violencia está en todas las clases sociales. No podemos hablar de que es una clase baja. Sí, pero los que ya llegan y consuman la muerte y se suicidan ellos, generalmente van de un nivel social determinado. Bueno, eso pudiera verse y evaluarse. Habría que ver las estadísticas de lo que no llega o de lo que no se visibiliza de tal forma, porque realmente lo que vemos son las crueldades en las expresiones de violencia que se ven, por ejemplo, en la clase media baja, clase baja, pero también hay otras formas de violencia que te destruyen y te matan aunque no te quitan la vida, sino que te anulan completamente como persona. Eso va a depender mucho de los recursos o de los accesos que tú tengas o de la capacidad de perversidad que puedas tener también al punto de destruir a una mujer en la vida. Entonces, eso puede darse. Doctora, ¿se da el caso de personas que del noviazgo necesitan el tratamiento de pareja aunque no se hayan casado o aunque no convivan? Yo he tenido parejas de novios, sí, que por ejemplo quieren ya dar el siguiente paso de que quieren casarse y entienden que hay temas que no se han puesto de acuerdo, ellos van a la consulta prior al matrimonio o muchas veces simplemente van por problemas de pareja, por ejemplo, en los casos de infidelidad que se ve muchísimo en el noviazgo, llegan a la consulta por ese tipo o por un problema de comunicación. ¿La infidelidad cómo se cataloga? ¿Cómo se cataloga? Sí. Bueno, como una disfunción social diríamos. Es una disfunción personal. Exactamente, porque eso va a depender por ejemplo del concepto de la pareja que yo construyo contigo, porque tenemos países donde la infidelidad no es una infidelidad, sino que la costumbre es que yo esté contigo con tus hermanas y todo lo demás. Sin embargo, en nuestra cultura cuando uno decide ser una pareja, uno da como unos votos de compromiso de fidelidad, de que solamente me comprometo contigo. Entonces, evidentemente, cuando eso se afecta hay un duelo de lo que se vivió como una expectativa de lo que yo pensaba que era, porque tengo que darme cuenta de que el objeto del amor, por ejemplo, es el objeto que me daña al faltar a ese compromiso. Entonces, sí. Pero doctora, entonces, la misma formación machista en República Dominicana no estimula la infidelidad. Sí, lo hace, lo hace. Digo, la infidelidad en el hombre, ¿no? Sí, claro. Una mala pareja, una mala vida de pareja puede ser caldo de cultivo para que uno de los dos entre en una dinámica de infidelidad. Sí, por supuesto. Sin que sea porque yo quiero faltarte o porque... Que no sea programada o buscada. Exacto. Sino que las circunstancias se dan. Sí, eso ocurre cuando las parejas están muy distantes. O sea, por ejemplo, vemos los casos en donde vienen los hijos, uno se enfoca mucho en la crianza, se olvida de ser pareja, ya no hay momentos de intimidad, las relaciones sexuales ya casi no existen y se generan como ese divorcio emocional en donde estamos juntos pero emocionalmente desconectados. Viene alguien de fuera con la que me siento a gusto o me siento a gusto y como que tiendo a conectarme. Entonces, eso puede darse pero porque hay una desconexión dentro de la pareja y sí puede ocurrir. Qué pena no tener más tiempo, doctor, tú tienes muchos seguidores, mucha gente elogiando la entrevista en Twitter, le agradecemos muchísimo su debut en el programa, esperamos recibirla de nuevo, ha sido sumamente interesante, hemos aprendido muchísimo. Muchísimo. Y yo sé que los amables de la línea han disfrutado de esta entrevista porque se desintoxican de política y de economía y de abogados y tenemos por eso el viernes de hoy. Muchísimas gracias. Y el principal consumidor es uno mismo, es para uno. Claro, claro, así es. Lo aprendió muchísimo. Muchísimas gracias, doctora Patricia Reina. Gracias a ustedes. Mucha participación en el programa. Nos vamos a comerciales, amables televidentes, a la recta final y vamos a hablar del convite vanilejo en el próximo segmento. Gracias.